Fue el presidente de la república a una reunión con los meros meros de la religión, los obispos. Yo creo que el presidente les pidió algo y ellos también solicitaron, ¿no? Los obispos le han de haber dicho, oiga ya pare esta matazón en la que estamos viviendo y él les ha de haber pedido, oigan recen pa' que amayne la ola criminal. Híjoles, ni a cual de los dos ver, ¿no? Pues sí, porque no han podido ni las oraciones de los obispos, que es la fuerza más notoria de la religión en este país, ni el presidente que es representante del ejército, de la marina, de las policías, etc. Imagínate, si la religión y el poder político no hacen nada, ¿en manos de quién estamos? La delincuencia ha bajado en el país, dijo el presidente. No, pero no queremos que baje y que nos digan un porcentaje tal, sino que se acabe. A los obispos reunidos en la conferencia del Episcopado Mexicano. Se comprometió a que junto con la iglesia contraste la violencia. ¿Pero qué puede hacer la iglesia en este caso? Ni modo que revelar secretos de confesión. No, pues no se puede. Y sabes que también ya estamos hartos de eso de que nos saben de porcentajes. No entendemos de porcentajes. Nosotros queremos ya acción, que se acabe todo esto. Ya ni uno más en ninguna parte del Estado. Ya se acabó. Pues el presidente les pidió que compartan la información en materia de inseguridad y violencia, la cual obtienen ellos a través de los fieles. Ya una vez un sacerdote famoso les dijo, pues, ¿y a qué anda el chapo? Sí. Y no le hicieron caso. Pero fíjate que antes eran dos fuerzas que parecía que se ponían de acuerdo, ¿no? Pero ahora parece que hay otra fuerza aparte de esas, ¿no? La delincuencia y ahora tiene que comprar a la gente. Ayer les estaba comentando a una señora que venía de Sinaloa. Dice, no, pues es que ellos nos tienen bien, dice. Nos componen las calles, nos arreglan la ciudad. Dice, pues, ¿qué les vamos a pedir a ellos si nos cuidan más que las autoridades? Dice, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Eso y las autodefensas. Sí. Están poniendo mucha turbiedad. No entendemos exactamente qué está pasando. Y de qué lado está, ¿no? Sí, andale. Sí. Mira, esos amigos, aunque los odian y dicen que los van a agarrar, hasta en los ríos donde no hay puentes, están haciendo puentes para cruzar derechito. Y las calles pavimentadas a todos los ranchitos. Llegas, pero en cinco minutos. Yo creo que esa es solo una manera de querer justificar sus pecadotes que tienen esos hombres. ¿Sus propelías? Sí, es como una manera de compensar lo malo que hacen. No, lo que pasa es que lo hacen por interés propio, Rubí. Si ellos tienen de su lado una población, no los van a delatar. Entonces, ¿cómo es la manera de mantenerlos callados? Pues, teniéndolos contentos. Que repartieron juguetes el día del niño. Sí. Que reparten cobijas cuando hace mucho frío. Sí. Y lo que están diciendo esa señora, Checo Padilla, que visitó su rancho y vio caminos terminados por fin. Sí, donde nadie los hace, donde todo se convierte en promesas sexenales. Ellos no tienen necesidad de prometer. Ellos llegan y, a ver, aquí está la lana. Órale. Pues, ojalá que seamos testigos de un cambio positivo, pero que sobre todo se pongan de acuerdo la religión, el gobierno, el crimen organizado y ahora agrégale las autodefensas para completar. Y ahora viene la chica electrónica para todos sus admiradores y ella disfrutando cada día de su canto. ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odio, quiero más que indiferencia! ¡Porque el rencor quiere menos que el olvido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni clemencia! ¡Odio, quiero más que indiferencia! ¡Porque el rencor quiere menos que el olvido! ¡Si tú me odias, quedaré yo convencida! ¡Que me amaste, mi bien, con insistencia! ¡Pero te presento de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido! ¡Pero te presento de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido! ¿Qué vale más, yo mira, tu orgulloso, o vale más tu débil galanura? ¡Pero te presento de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido! ¡Pero te presento de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido! ¡La chica electrónica pidiendo que la odiemos! ¿Se podrá? Pues sí se puede No nos va a costar mucho trabajo Más que para dar amor Estamos en estos días Como para odiar Todo lo malo Y como estamos esperando Agarrar a quien nos la debe Pues mientras a ver Quien nos la paga O como dice el dicho No quiero No quiero encontrarme con quien me la debe Sino con quien me la pague Al primero que te encuentres Aunque no te la deba te desquitas ahí No, no, no Tienes que encontrar a alguien con cara de tarugo No cualquiera sirve Si no sales perdiendo A lo mejor te va peor 64 años Margarita Santillán Hernández Llama de Apan Hidalgo Respecto a la petición del presidente De la república a los sacerdotes Bueno Que no se dan cuenta El culpable de la situación del país Es el mismo La gente con dinero No se da cuenta Porque lo tiene todo La gente pobre Apenas puede mantener a su familia Y si pierde su empleo O no encuentra Lo que queda Pues es delinquir Revisen los precios De los productos básicos Para vivir A ver ¿A quién le alcanza? Por eso Pero pues Tenemos un gobierno Instituido Y todo lo que es Una organización gubernamental Y una parte Es la vigilancia De los precios De consumo Y los sueldos mínimos Y todo eso Él no Él quisiera que Como mago ¿No? Se arreglara todo Sí Pero Ellos Entran Al gobierno Y tú lo has dicho En repetidas ocasiones Con las mejores intenciones Ya estando ahí Es cuando se enfrentan Al monstruo Y este no tiene mil cabezas Tiene como un millón En Brasil Entró Una mujer Al gobierno Y Le dejó Lula Ahora Después de Un periodo Un periodo Largo La gente quiere Que vuelva Lula Claro Eso es Dejar Un trabajo Bien hecho Que la gente Te recuerde Y que te pida Regresar No lo que te robaste Sino que regreses Porque contigo Si salían bien Las cosas Oye pero ¿Cómo justifica A los delincuentes Con eso? Tú puedes pasar Por una zona industrial Ves fábricas Y solicitan Siempre gente Gente Este Pone nombre Y mujer Para ayudante general Cosas de ese tipo Pero trabajo Si lo hay Pero Muy mal pagado ¿No? Pues depende Si es Si eres malo Y no sirves Más que para Lo elemental Pues mal pagado Pero si tienes Experiencia Y has estudiado Y te has preparado Entonces si mereces Un sueldo Y te vas colocando No estudian Sí Aunque no tengan Oportunidad De ir a la escuela Deben Estudiar Prepararse Y sobre todo Escoger una actividad Para la que tengan Facilidad Sí Hay muchas personas Y todos Lo hemos oído Ni no en una Sino en más Personas Ando consiguiendo Trabajo ¿De qué? Pues de lo que sea Es como De lo que sea Entonces igual Barres Que planchas Que escribes Que No, no es cierto Y eso ha sido Una cosa Muy perjudicial Para el país Llamó una persona La otra vez Y nos dijo Aquí Oigan Quiero que me den Ahí trabajo ¿De qué? Para limpiar Los baños Fíjate Que Que calificación Se pone Como se Degrada Como se humilla Esa persona Sí Cuando lo que Quiere es hacer Lo que supone Que nadie Está encargado De hacer O que es un rango Muy bajo De la persona Que realiza Esa tarea Y Si recibe Un salario Por esa actividad Va a estar relacionada Con la actividad Pero muchas veces Dicen De lo que sea Oye pues Fíjate que hay chamba De esto Ay no Pero también Es bien poquito Lo que me van a dar O se levanta uno Muy temprano O la jornada Es muy pesada Tampoco Sí necesito Pero no es para tanto O hay quienes Quieren ya llegar Siendo este Directores O jefes Entonces también Pues no encuentran O no quieren Hay que ubicarse Desde Desde Abajo Para ir Escalando los rangos Bueno pero No todos los que llegan Desde abajo Van escalando Puestos Por eso repetimos La preparación Es indispensable En México Estamos en la calle En cuanto a educación Y preparación Profesional Y mira es muy fácil A todas las que somos Amas de casa Nos ha pasado Te llegan a pedir Trabajo para ayudarte En casa Las puedes a lavar Los trastes Y luego agarras El plato Y está todo grasoso De abajo Las pones a planchar Y las camisas Quedan peor Que cuando no estaban Planchadas Y las puedes a lavar Y a la primera lavada La ropa blanca Te quedó gris Fíjate que hace poco Vi que solicito Muchacha Para de Para Mostrador Preparatoria Terminada Ya es lo que le digo Yo a los jóvenes Ya no es como En mi época Que antes te decían Sabes leer y escribir Perfecto No Ahora te piden Más bases Y más estudios Aprovechen Gracias 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 Gracias